Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Las fuerzas armadas ucranianas lanzaron operaciones simultáneas en tres frentes. Se puede hacer un gran asedio contra las tropas rusas en cualquier momento. El ejército ucraniano, que inició operaciones repentinas en los frentes, se acercó a todas las fronteras rusas. Las tropas ucranianas están desbaratando todos los planes de los soldados rusos con su avance estratégico. El apoyo de los países occidentales a Ucrania continúa. Los líderes de Ucrania, Polonia y Lituania celebraron una reunión importante y firmaron una declaración conjunta. Los ataques mutuos en los frentes aumentan día a día. En esta guerra, que comenzó hace nueve meses por orden del presidente ruso Putin, la ventaja ahora pasó completamente del lado ucraniano. Gracias a la operación lanzada en muchos frentes, el ejército ucraniano recapturó muchas regiones y aumentó su potencia de fuego desplegándose en más regiones. Esto hace que las pérdidas de Rusia alcancen dimensiones aún más graves. Al mismo tiempo, mientras aumenta la tensión en Moscú, los errores cometidos hacen que los soldados del frente se enfrenten a mayores derrotas. Según las noticias de última hora, el ejército ucraniano ha iniciado operaciones a gran escala nuevamente. Los soldados ucranianos en tres frentes críticos lanzaron un ataque simultáneo. Se afirma que estos frentes son los frentes Kupiansky, Limansky y Donetsk. Las tres fachadas tienen una importancia crítica debido a su ubicación. Tras el dominio de las tropas ucranianas en la región de Kherson, pudieron lanzar un contraataque en tres direcciones al mismo tiempo, gracias a las diversas armas que recibieron de los países. Si esta operación puede continuar, muchos soldados rusos entre estas tres regiones podrían estar rodeados. Esto aumenta aún más la presión sobre los comandantes rusos. Además, la región de Kupiansk, que es una de estas tres regiones, está muy cerca de la frontera con Rusia. Esto aumenta las tensiones en Moscú. Si se logra un mayor progreso desde esta región, que está muy cerca de la región de Belgorod de Rusia, la región de Belgorod caerá dentro del alcance de Himarsk de Ucrania. Esto aumentará la posibilidad de lanzar operaciones contra puntos militares rusos en la región en cualquier momento. Por todas estas razones, el progreso del ejército ucraniano en estos frentes afectará en gran medida el curso de la guerra. Además, el curso de esta situación determinará el destino de la guerra en nombre de los países. Al mismo tiempo, si se controlan estas regiones, el poder ofensivo y defensivo de Rusia en el frente oriental disminuirá día a día. Incluso si se capturan los puntos logísticos rusos críticos en las regiones, es posible que los soldados rusos no logren el éxito en el frente oriental. El hecho de que estas regiones, especialmente en los frentes noreste y sureste, sean muy importantes debido a su ubicación, aumenta la tensión en Moscú. El avance del ejército ucraniano no es la única preocupación de Rusia. Al mismo tiempo, sufre graves pérdidas militares en muchas regiones. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa anunciando que Rusia ha perdido en el territorio de Ucrania. A medida que continúa la guerra, aumentan las pérdidas de Rusia. Esta vez, las fuerzas ucranianas destruyeron uno dron, uno sistema de artillería, cuatro vehículos blindados de combate y dos tanques de las tropas rusas. Se informaron explosiones sucesivas del equipo militar ruso golpeado en la región. Estos equipos inflamables quedaron inutilizables. Los logros de Ucrania no se limitan a estos. Ucrania neutralizó 560 de las fuerzas rusas. Ucrania anunció que ha neutralizado aproximadamente 87.000 fuerzas rusas desde el comienzo de la guerra. Al mismo tiempo, se ha informado que hasta ahora se han destruido más de 2.900 tanques rusos, cerca de 1.900 sistemas de artillería y más de 5.850 vehículos blindados de combate. El poder militar de Rusia en los frentes está disminuyendo día a día. Esta situación hará que sea muy difícil para Moscú continuar con las operaciones terrestres en regiones críticas. También causará más pérdidas y derrotas. Además, la importancia de las relaciones entre países y la asistencia brindada es muy importante para la continuación del progreso ventajoso de Ucrania en esta guerra. Esta vez, el primer ministro ucraniano Denis Shmaijal, la primera ministra lituana Ingrida Simonite y el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki firmaron una declaración conjunta después de su reunión en Kiev. Con la declaración que firmaron, estos tres países exigieron que los países del mundo retomen el control de Ucrania como un objetivo común. Shmaijal también enfatizó que se debe aumentar la ayuda a Ucrania y explicó qué tipo de armas necesita Ucrania para defenderse y ganar la guerra. Ucrania necesita armas para garantizar la seguridad en el cielo. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Inat, compartió que Ucrania necesita muchas armas y esto es fundamental para la defensa aérea de Ucrania. Inat informó que Ucrania actualmente solo tiene un sistema Iris-T y dos Nasams. Se afirmó que Ucrania también necesita sistemas como ZAMPT o Patriot que puedan disparar a objetivos críticos. Según Inat, Ucrania también necesita sistemas de artillería, tanques y aviones. También se subrayó que Ucrania necesita aviones como el F-15 y el F-16 disponibles en los países de la OTAN en la actualidad. También se enfatiza que la adquisición de estas armas significa que el control del territorio ucraniano volverá a Ucrania más rápidamente. Además, se sabe que los ataques aéreos y de misiles de Rusia pueden prevenirse gracias a sistemas de defensa aérea tan importantes. Si se envían más de estos sistemas de defensa aérea para proteger los cielos y las tierras de Ucrania de los ataques aéreos, se detendrán casi todos los ataques aéreos de Rusia. Esto conducirá al agotamiento de las reservas de misiles de Moscú en un tiempo más corto. Si los últimos misiles restantes de Rusia son destruidos por estos sistemas, no tendrán ningún apalancamiento. Además, se sabe que muchos de estos misiles son bastante caros. Cada destrucción de estos costosos misiles afecta aún más la situación económica en Rusia. Esta situación hace que la confusión en Moscú aumente aún más. Un importante apoyo a Ucrania, que ha estado en buenos términos con muchos países desde el comienzo de la guerra, provino de Bélgica. El primer ministro belga se reunió con el presidente de Ucrania. Los dos líderes se encontraron en una reunión en Kiev y discutieron temas importantes. Se compartieron detalles de la reunión. El primer ministro belga, Alexander Decru, firmó una declaración apoyando la membresía de Ucrania tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Después de la reunión, Zelensky hizo una declaración y agradeció a Bélgica y al primer ministro belga por la declaración que firmaron. También afirmó que Ucrania definitivamente obtendrá resultados en este asunto. Esta no fue la primera declaración que Zelensky firmó con el líder de un país con respecto a la membresía de Ucrania en la OTAN y la Unión Europea. Zelensky también firmó el mismo documento con el primer ministro checo, Peter Fiala, el 31 de octubre. Si bien la alianza con respecto a la adhesión de Ucrania a estas dos membresías está creciendo, aún no se ha tomado una decisión final sobre este tema. Dado que una decisión positiva sobre este tema supondrá la participación directa de los países miembros en la guerra, no parece que sea posible que Ucrania se una a estas estructuras mientras la guerra continúe. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció el 30 de septiembre que Ucrania solicitó el ingreso en la OTAN con un procedimiento acelerado, pero no se puede decir que haya habido un paso positivo en este sentido todavía. Se ve que Ucrania puede sacar ventaja en los frentes gracias al apoyo que recibe de muchos países. Si tales situaciones críticas continúan, estallarán mayores problemas y problemas en el lado de Moscú. Ahora, el avance de los países en los frentes y cada equipo militar y municiones utilizadas tienen una mayor importancia en el transcurso de la guerra. Si Rusia no puede impedir el avance del ejército ucraniano, los soldados rusos sufrirán grandes derrotas en los frentes. A la larga, veremos más claramente cómo los países pueden progresar en la guerra. Ya no hay margen de error para que ambas partes tomen una decisión equivocada. De lo contrario, como es sabido, cometer un error por parte de una de las partes beneficiará a la otra parte para tener una ventaja importante. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.